No pierdas tiempo, no te pongas mal, deja que pase el temporal, tal cual. Por más baterías de amor y paz, en tus ojos hay maldad, igual. La vida es hermosa, no pido más, estar con amigos y junto al mar. Fue tu abrazo que me hizo respirar, son tus palabras que me hacen caminar. Ya no hay problemas, con tanta quietud, para cualquiera es una cruz, seguro. Me siento raro, lejos de la ciudad, me falta el humo que me das, igual. La vida es hermosa, no pido más, estar con amigos y junto al mar. Fue tu abrazo que me hizo respirar, sin tus palabras que me hacen caminar. Acá no hay nada, no hay cemento, me falta todo, me sobra el viento. Y tu mirada, sin los años, me hace viejo. Y yo, un tonto, va caminando, no hay cemento. Por un callejón, me sobra el viento, sale un chorro y me disparó. Tengo tantas cosas para pensar, hace falta tiempo para olvidar. Fue lo fantasma que piden despertar. De tus besos, tu cuerpo y tu mirada. Y a los que entienden, el arte de amar. Esa es mi agro, no hay esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!